La Agencia Central de Inteligencia interviene teléfonos y computadoras. Wikileaks publicó miles de documentos que describen herramientas sofisticadas de software usadas por la Agencia Central de Inteligencia para intervenir teléfonos inteligentes, computadoras y televisores con conexión a Internet. La Agencia Central de Inteligencia ha burlado el sistema de cifrado de seguridad de aplicaciones populares de mensajería como Signal, WhatsApp y Telegram. De acuerdo con el comunicado de Wikileaks, los hackers del gobierno estadounidense pueden acceder a los teléfonos Android e intervenir las llamadas, mensajes y hasta las cámaras de tu teléfono móvil. Entre los programas descritos está Whipping Angel, el cual se utiliza en los televisores inteligentes de Samsung como artefacto para espiar. Incluso cuando la televisión está apagada, según Wikileaks, ésta opera como un micrófono oculto, grabando las conversaciones que se dan en esa habitación y enviándolas a un servidor secreto de la Agencia Central de Inteligencia. Desde 2015, Samsung reconoció que sus televisores inteligentes eran vulnerables a este tipo de intervenciones. En los términos de servicio viene especificado que las televisiones podrían captar conversaciones que se den cerca del aparato y que éstas podrían terminar en manos de terceros. Por favor toma en cuenta que, si tus palabras habladas incluyen información personal o sensible, ésta formará parte de los datos captados y transmitidos a la Agencia Central de Inteligencia. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.